Medio tiempo, 18 de julio de 2018, 10 y 36 Darrell Revis, quien jugó para equipos como los New Yorkets y los New England Patriots, anunció su retiro del fútbol americano profesional después de 11 temporadas en la NFL. Revis fue considerado el mejor esquinero de la liga y ganó el Super Bowl 49 con los Patriots, aunque sus mejores momentos se dieron con el uniforme verde y blanco de los Jets. Durante los últimos 11 años, ha sido un honor exhibir uno de mis grandes talentos al mundo. Hoy cierro un capítulo de mi vida con el que soñé desde niño y me retiro oficialmente de la NFL y que publicó Revis en Twitter. El fútbol americano me ha abierto puertas que creía imposibles de atravesar. Mi pasión de jugar el fútbol americano a un nivel élite hizo divertido y emocionante el término de «suitdown corner», que estaba casi extinto. Cubrir una de las asignaciones más duras en la historia de la liga fue un reto cada domingo, pero también un honor en este juego que todos amamos, agregó. Además de los Jets y los Patriots, el siete veces elegido al Pro Bowl jugó con los Tampa Bay Bucaners y los Kansas City Chiefs. Sus números quedaron en 494 taqueladas, 139 pases defendidos, 29 interfecciones, dos capturas y tres touchdowns. En un futuro, seguramente tendrá su lugar en el Salón de la Fama en Canton, Ohio.